Estados Unidos insiste en sus advertencias a Rusia en caso de una invasión a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden sostuvo el sábado que una incursión militar tendrá rápidos y severos costos, al sostener una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin. Washington y sus aliados siguen privilegiando la diplomacia, pero están preparados para cualquier escenario, según lo indica una nota de la Casa Blanca. Putin, en tanto, dijo que la sospecha de un ataque contra Ucrania era una especulación provocativa y su asesor diplomático denunció un auge de la histeria norteamericana. Biden y Putin hablaron poco más de una hora y aparentemente no hubo ningún avance para atenuar la tensión entre Rusia y Occidente sobre el despliegue de fuerzas que rodean por aire, mar y tierra a Ucrania. La posibilidad de una guerra llevó a numerosos países occidentales a recomendar a sus ciudadanos que salgan de Ucrania. La crisis surgió tras el despliegue de más de 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania hace varias semanas. Moscú ha negado que quiera atacar a su vecino, pero exige garantías de seguridad, como el compromiso de que la OTAN no admita entre sus miembros a Ucrania, un punto inaceptable para Occidente. Gracias por ver el video.